La serie del Caribe arranca. El equipo mexicano, campeón defensor, busca su séptimo título como la representación. Vamos ya que es el ciudad de Obregón. Luis Alonso Mendoza se enfrenta a los leones del escogido de República Dominicana contra Julio Lugo. La rola por el campo corto. A Mésaga para Valencia. Este a Canizares. Ahora voy doble play. Qué jugada, sin embargo, se rompió el empate. Pablo Osuna anotaba 2 por 1 para República Dominicana. Después Mendoza contra Francisco Peña. Ponche, tirándole. Mendoza contra Constanza. José Constanza, el envío al plato. El Chapis Valencia. Salía del problema Mendoza, pero habría más problemas. Sexta entrada. Hombre en primera y segunda. 2 por 1. Escogido al frente. Curva preciosa. Cantado el tercero contra Bormón. Mendoza se enfrentaría a Pedro. Glorimón. Otra vez la curva. Seis entradas de labor. Siete hits. Dos carreras. Cinco ponches. Buena salida del mexicano, pero... ¿Y ahora quién podrá ayudarlos? Bueno, hay que ver lo que hace la ofensiva. Pero el relevo dominicano, muy bien. Ramón García contra Humberto Cotarrola. Que el mismo pitcher corta. Y vean el brazalete que tira la inicial. Ahora voy. En la octava entrada, parte alta. Jerry Hill contra Iker. El vaquero Franco. Afuera el disparo. Ponche. México no pega imparable desde la tercera entrada en ese momento. Jairo Asensio con dos aos. Novena entrada contra Karim García. Cantado el tercero. Los dominicanos se llevan el primero del compromiso contra los campeones. Yaquis de Ciudad. Obregón. Bicampeones de la Liga Mexicana del Pacífico. Los leones del escogido consiguieron su sexta victoria en los últimos siete juegos. Representando a la República Dominicana en serie del Caribe. En el dos mil diez quedaron campeones con marca cinco ganados y un descalabro. Y ahora inician con triunfo en la edición dos mil doce. En la cual son anfitriones. ¿Erne? Para el segundo partido del primer día en la Serie del Caribe. Santo Domingo dos mil doce. Vimos una actuación excelente. Desde el montículo abridor de Christopher Johnson. También los relevistas del equipo dominicano. Que al final superaron a los yaquis de Ciudad Obregón. Dos carreras a una a la pizarra final en el estadio Quisqueya. Luis Alfredo, iniciemos desde allí. Desde el dominio de los lanzadores. La tropa que dirige el señor Ken Obregfell. Sí, bueno hizo un buen trabajo Johnson. Que no estaba supuesto abrir este partido. Y una decisión por no permitirle a Castro venir a lanzar su equipo en Japón. Dijeron bueno le vamos a dar la pelota. Y la verdad que lo hizo bastante bien por espacio de cinco en tras. Permitiendo solamente tres imparables. Y el último imparable fue justo abriendo el tercer episodio. Y en adelante fue un dominio absoluto. Por parte del picheo. Vámonos con nuestro compañero Eitan Veneza. Para platicar Ernesto con Julio Lugo. Julio, ¿qué tan importante fue el picheo para ustedes en el encuentro de esta noche? Bueno, yo creo que ellos fue los que nos dieron el chance de ganar. Nosotros no tuvimos, no pudimos anotar muchas carreras. Pero nos mantuvieron ahí en el juego. Y ellos nos dieron la oportunidad de ganar hoy. Ya lo experimentaste. Hablábamos de que es tu primera sede del Caribe. ¿Qué tan importante también? ¿Cómo ayuda estar en casa, tener el apoyo a tus aficionados? Lo apoyo a los fanáticos es una de las cosas más importantes para los jugadores. Te sientes confiado. Sabes que todo un hit y aplauden. No te están abuchando. Entonces uno se quita un poquito de presión en esta parte. Estar aquí en la casa es sumamente importante para nosotros. Gracias, Julio. Gracias a ustedes. Platicamos Ernesto, Luis Alfredo con Julio Lugo de los Leones del Escogido. Quienes ahora tienen una victoria en la Serie del Caribe. Dos a una. República Dominicana superó a México para poner récord de 1-0 en esta Serie del Caribe. Luis Alfredo Álvarez e Itán Veneza. Quien les habla Ernesto Jerez y ESPN. Los Tigres quieren darle el octavo título a una Serie del Caribe de Venezuela. Mientras que Puerto Rico busca el décimo quinto, los indios de Mayagüez. Entonces, aquí con dos embarcados venía Adonis García enfrentando aquí a los picheos de Figueroa. En cuenta de 3-2 conectaba Salina por el derecho. José Cortés anotaba la primera carrera para Venezuela. El torneo ante Rubén Gotay. Par de strikes conectaba este sencillo al derecho. Caía muy bien. Jeffrey Domínguez. Jesús Feliciano aprovechan. De 3-2 se fue Rubén. Y Puerto Rico estaba anotando las dos primeras carreras en la pizarra. Y la historia, bueno, la tuvo Nelson Figueroa. Estuvo impecable. Jesús Cortés pasó por el tíojo de Ponches. Esa se la tiraron alta y quiso comprarla a Suárez. Héctor Jiménez, uy, muy bajita y quiso pescarla también. Bueno, Poncho para todo el mundo. En conclusión, Figueroa, bueno, se metió en problemas en el séptimo episodio. Luis Hernández, Rowling por segunda. Miranda. A ver, todo el mundo quieto. Figueroa salió tras 6 entradas, 2 tercios, 7 hits permitidos, 8 Ponches. Y en el relevo venía Nevin Fuentes ante Edgardo Alfonso, que conectaba este elevadito de faul. Por primera, sin problemas, Jeffrey Domínguez. Y seguía la cosa igual. Y bueno, Venezuela desperdiciaba la oportunidad de la casa llena de agua. Y ahora la novena, Luján ante John El Pacheco. Ponchesito cortesía de la casa será el 27. Nelson Figueroa lanzó 6 entradas, 2 tercios, para ser el artífice del triunfo abólico sobre Venezuela. Venezuela Figueroa permitió 7 imparables, una carrera, además, de otorgar los pasaportes y ponchar a 8 enemigos con un porcentaje de carreras limpias de 1.35.